Chinta yenduque Uche mi mancali Chinta yenduque Uche mi mancali Alkama na ve Ninnu namcali Matti kundadho Bottla ponao Dheshter Kundal nindu gana Iwethyamu jeshter Kallu saagala Koshandu niku jeshter Galaamu da gattamu Dhesi sambara alu jeshter Chinta yenduque Uche mi mancali Alkama na ve Ninnu namcali Sikindra abadu loo Shiru lichche talli ve Ujjjaini mancali Ujjaini 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 mancali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!